METEPEC Hola, me llamo Carmen Lucía y vivo en un lugar mágico en donde hay árboles de la vida y sirenas. Metepec es parte del Estado de México y su nombre quiere decir en el Cerro de los Magueyes. METEPEC es famoso por la Feria de San Isidro y por su tradicional desfile de carros alegóricos, mejor llamado como Paseo de los Locos o Paseo de la Agricultura, donde regalan muchas gorditas de maíz a todos. Mi comunidad estuvo habitada en la época prehispánica por los matlasingas, que era un grupo de pescadores ya que antes era un lugar de lagos. Metepec es una comunidad en donde tradicionalmente se ha trabajado el barro. En la época prehispánica se realizaron cazuelas y cajetes. Durante la colonia fabricaron santos para los frailes. Más recientemente teníamos alfareros que hacían objetos como cazuelas, alcancías, humarios, silbatos y otros objetos que hoy ya no se hacen. Figuras de la vida cotidiana pintadas de anilina y jarros pulqueros. Los soles, las sirenas, pero sobre todo los árboles de la vida. La historia de Adán y Eva fue traída por los franciscanos con la conquista y se transmitió de generación en generación. Se cree que se hicieron en esos años algunos árboles de la vida en barro, seguramente copiando alguna imagen religiosa. Se dice que Tito Reyes fue el primero que volvió a hacer árboles de la vida ya en el siglo XX, al parecer copiando alguna figura de barro antigua. El caso es que siendo niña, Modesta Fernández, hija adoptiva de Tito, aprendió y años después reprodujo esta figura. ¿Les cuento una cosa? Mi bisabuelita inventó los árboles de la vida. Si quieren saber más, vamos a preguntarle a mi abuelita. Abue, cuéntame cómo y cuándo a tu mamá se le ocurrió hacer el árbol de la vida. Se le ocurrió de hacerlo porque ella ya tenía el pensamiento de hacer las cosas. Este es el árbol de la vida que se comenzó a hacer antes, hace 52 años. Entonces, ya fue de pintura, alilina, de aguacola y de tizate. Pero vino Diego Rivera y nos dijo, ya no, porque se te despinta. Este, ponle gomalaca. Y ya no se despintaba, ya es firme ese color. Y luego siguió con los caballitos, los leoncitos, los pajaritos que se le puso al árbol de la vida. ¿Qué otras figuras hacían? Ahí están estas figuritas que fueron las primeras que hizo tu abuelita. Lo que vino después es la mezcla de las ideas y los elementos culturales de una comunidad en la que entre todos crearon una idea única. Candelabras de seis velas adornados con flores, elementos del árbol de la vida, Adán y Eva, la serpiente y la manzana y otros elementos religiosos. Noé, Dios Padre y la exuberancia de las plantas y animales crearon una artesanía que ha hecho famoso desde hace años a Metepec. ¿Cuándo empezaron a trabajar con los moldes? Este, en 53 comenzamos a trabajar con moldes. Y ya se comenzaron a hacer figuras, los nacimientos, los árboles de la vida, los gallos grandes, los somadores compuestos. Todo eso comenzamos a trabajar ya que los moldes los ocupamos. Todo eso iba yo a vender con ellos, con los abuelitos antepasados que se llamaban Juana Fernández y Pito Reyes. Se llamaban tus bisabuelitos. Y me iba yo caminando con ellos a vender a Toluca. El proceso de producción del barro empieza cuando el artesano manda a comprar el barro o él mismo va a sacarlo a la mina. Después, cuando ya está hecho polvo debido al movimiento que hacen con la piedra, ese polvo se lo llevan a una especie de cernidor para que las imperfecciones y las piedras se queden en el cernidor y se haga un polvo. Después de que se hace ese polvo, se lo llevan hacia un cuarto y hacen un volcán. Después, en el volcán le echan agua revuelta con algunas piedras que quedaron en el cernidor. Se hace un lodo en medio del cráter, entonces se le pone una planta que se le dice en plumilla, que es como el carrizo, se encuentra en los lagos, para que empiece a agarrar textura. Lo revuelven, después el artesano agarra el barro, lo necesario para la pieza que quiera, y empieza a moldearla. Después de que se seca, la meten a primer fuego que se llama jagüete. Lo siguiente sería empezarla a decorar con caolín, esmalte, o dejarla o pintarla con acrílicos. Empecé a trabajar el barro desde chiquito. A mí me enseñó mi bisabuelito, lo enseñó a mi abuelito y a mi papá, y esto es el trabajo que hacemos en mi comunidad. Para saber cómo se trabaja en un taller de Metepec, vamos a platicar con mi papá. Platícanos de tu técnica pigmentada. Ah, mira, esta técnica nosotros, pues no, se puede decir que no la inventamos, sino la descubrimos. Es el mezclar el pigmento con el barro y para que nos dé estos tonos. Esta es una pieza pigmentada y ya terminada, ya con esos colores que tenemos aquí, pero trabajada. Esta es miniatura de 10 centímetros. ¿Te cuesta mucho trabajo hacer las artesanías en miniatura? Sí, sí cuesta mucho trabajo. Mucho trabajo porque los detalles son muy pequeños, entonces, de hecho, yo creo que aquí en Metepec y a nivel nacional hay pocos que trabajan en miniatura. Y hemos visto buenos trabajos, claro, pero es muy difícil por, también por los dedos que son muy grandes y para hacer, no sé, este, por decir, una figurita, la carita, ponerle el bigote, la barba. Se necesita mucha delicadeza también. Para todos estos detalles es estar, no sé, pegado unas ocho horas para hacer una pieza de estas. ¿Qué es lo que más te gusta de ser artesano? Ah, mira, pues, primeramente la satisfacción, el ver terminada una pieza y el que la gente te diga qué bonita está, es lo que más me gusta. Y especialmente también, este, pues, tratar de ir innovando o inventando, si no nuevas técnicas, pues, nuevas formas de trabajar el barro. Cuando sea grande quiero ser artesano. Para mí significa ser artesano, este, pues, felicidad. Y de todos los años que he vivido con mi abuelito de ser artesano. Las artesanías siempre cambian. Hoy se hacen otra clase de figuras. Y se experimenta en técnicas. Pero aunque las técnicas cambian, lo que importa es lo que somos capaces de hacer. ¡Chantita! ¡Mandita! ¡Opanos! ¡En FY! ¡Habemos! ¡ avaituitas! ¡Y todo el también! ¡Branquino! ¡Branquina! ¡Y juegáis con él! ¡Aquí! ¡Con nosotros! ¡Y lo pueden. A mí me senté, me senté, me senté, me senté. A mí me senté.